En el marco de la realización de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo VIT realizada en la ciudad de Barranquilla esta semana, se anunció la estructuración de la Alianza Público-Privada APP del río Magdalena. Así lo confirma el director ejecutivo de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado. Varias las buenas noticias que de manera concreta hoy nos permiten pensar que este gobierno hará realidad el proyecto de navegabilidad del río grande de la Magdalena. El primero, sin duda alguna, en el marco de la reciente Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, haber anunciado el BID que se cerró la estructuración del proyecto para la navegabilidad del río significa un gran avance. Significa que el proyecto se hizo con lujo en todo el rigor técnico requerido, con amplísima participación democrática de asociaciones gremiales, privadas, vedurías ciudadanas. Jurado indicó que es el propio BID la entidad financiera la que asegura los recursos para esta licitación pública. Hoy el proyecto se estructuró con el BID y se anunció que se cerraba la etapa de estructuración, que el BID lo avalaba y que su área de inversión BID Invest estaba lista para disponer cualquiera fuera del adjudicatario los recursos que hicieran posible el cierre financiero. En adición a eso, el gobierno nacional aprobó un COMPES mediante el cual se miden los riesgos de inversión fluvial y se da paso a permitir la etapa final de aprobaciones del proyecto estructurado en el marco de la colaboración con el BID. Así pues, esta será la gran oportunidad para la competitividad del país a partir del río Magdalena. El Ejecutivo ha dicho que esta será una gran oportunidad para la competitividad de Colombia a través del río Magdalena. Se espera ahora que la licitación pública sea una realidad y con ello se supere la frustración vivida con la anterior APP de Nabelena.